Y es que su hija, que está casada con un hombre maravilloso y muy bueno, señora, por acá, por favor, su hija ya la ha encontrado en varias ocasiones usando su casa como si fuera un burdero. ¿Qué es lo que pasa con tu hija, Sonia? ¿Qué pasa con Matilde? Pues, hola, Laura, primero. Pero, pues, lo que pasa es que yo no puedo entender cómo teniendo un marido tan bueno. Porque yo, la verdad, cuando conocí a Luis, que es con quien ella está casado, a mí no me gustaba originalmente. Pero después vi, se hizo cargo de dos niñas que no son hijas de él. A mí me ha conseguido un empleo. Y, bueno, con mi hija ha sido, ¿qué te puedo decir? O sea, ayudó a toda la familia. A toda la familia. Ahora, dime algo, vamos a empezar desde el principio. Tu hija tiene gemelos, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cuándo las tuvo? ¿Qué pasó con el padre de esas niñas? Pues, fue hace 16 años. O sea, que era muy niña ella. Sí, era una jovencita. Y, además, se juntó la muerte de su padre, de mi esposo. Y, bueno, ella se enamoró de un tarambana, de un compañero suyo de la escuela. Y, pues, era un tarambana. Entonces, se queda, pues, con las niñas, ¿no? El hombre nunca se hizo cargo de las criaturas. Ni más, ni mucho menos. Muy bien, hasta que conoce a Luis, que es un buen hombre. Es un súper buen hombre. Es de verdad un caballero. Es generoso. Porque antes que él, está pensando en nosotros, está pensando en que esta familia siga adelante. Porque fue muy duro. Fue muy duro, Laura. Ustedes lo perdieron todo. Pues, lo perdimos todo, exactamente. Porque con ese accidente que tuvo mi marido y que luego lo postra en el hospital, tuvimos que empezar a vender todo. Porque yo... Para que la gente entiende bien, ese accidente que tuvo su marido, que lo postra en el hospital y que prácticamente acaba con su vida, fue a raíz de que su hija, su hija justamente, Matilde, se fue con su maleta a querer vivir con este hombre. Su padre, desesperado, sale corriendo en busca de su hija y en medio de la correteadera, lo atropellan y prácticamente queda postrado hasta que finalmente falleció. Falleció, exactamente. Con lo que ustedes perdieron todo. Todo, porque no teníamos seguro, vivíamos, no mal, pero prácticamente al día y tuvimos que ir vendiendo todo. Muy bien. Aparece Luis y, bueno, fue una tabla de salvación para todos en la familia, ¿no? Y realmente construimos una familia. Y ahora, bueno, pues, las cosas no están marchando bien. Bueno, muy bien, las cosas no están marchando bien. ¿Saben qué pasa? Ay, no, yo te juro que me vuelvo de nervio. La hija, la hija de la señora Matilde, ha convertido su casa en un burdel. Y aprovecha cuando el hombre se va a trabajar para meterle. Usted la vio metiendo hombres. Pues, pues... ¡Auxilio! Pues sí, o sea, no puedo decir más que sí. Regresando un día que venía del centro de hacer algunas cositas, pues veo que estaba desuqueándose con un... ¡Ah, encima en la calle! En la entrada de la casa, pero en la calle. Y luego voy a reclamarle y lo que hace es a boquetearme. ¿Que te dio una... Sí, a mí, a mí me dio una cachetada y me empujó y me dijo que no me metiera en su vida. No, 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 no. Nadie puede tocar a una madre porque la madre es sagrada. La madre y la Virgen de Guadalupe son sagradas. ¿Cómo que te pegó? Sí, me pegó una bofetada y me dijo que no me metiera en su vida. Que ella estaba haciendo lo mejor para sus hijas, lo mejor para mí, lo mejor para todos. Besuqueándose con un tipo. No, o sea, no puede ser. ¿Y qué te dijo cuando tú le amenazaste que le ibas a contar a su esposo, a tu yerno? Pues me dijo que no tenía por qué decirle nada, porque era un amigo, un simple amigo. Pero pues con los amigos no te besuqueas como yo la encontré besuqueándose. No, medio raro. Porque no era un besito ni de saludo ni de despedida, era muy erótico, ¿no? O sea, sí, una cosa, además muy desagradable, ¿no? Porque estaban a la vista de todo el mundo, ¿no? Y de ahí lo metió adentro a la casa. Sí, lo metió adentro a la casa. ¡Ay, lo metió adentro! A mí me empuja. ¡Auxilio! Me pega el bofetón, me dice que no me meta en su vida y ella se mete con el tipo y yo me quedo ahí. Pues te podrás imaginar cómo, ¿verdad? No sabía dónde meterme de la vergüenza. ¡Uy, me muero! Eso sí que debe ser horrible. Horrible, horrible, porque además, bueno, siempre yo he tratado, las he educado a todos ellos de manera de personas decentes. O sea, yo he sido siempre una mujer cabal. Y sobre todo que tiene la suerte de tener un hombre que trabaja, quiere a las hijas y ella cometiendo esas barbaridades. Así es, porque además él no tiene ninguna obligación de hacerse cargo de las niñas. Ninguna. Ninguna, porque no son sus hijas. Entonces, bueno, además de las hijas, también se hace cargo de ella. A mí me ayuda porque me consigue un trabajo, porque no me gusta estar inactiva, me gusta ganar mi dinerito, ser una persona... Activa, claro. Activa, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora pues no sé dónde meterme. Tengo una vergüenza espantosa, tengo una rabia espantosa. Y está entre la espada y la pared, porque... Pues sí. Si ella le dice al marido lo que está haciendo su hija, el marido se va. Y entonces, ¿qué hace? La hija se queda sola. La hija y qué hacemos todos también. Y las nietas, y es toda una situación realmente bastante complicada.